Durante el presente año, se han recibido 2,722 donaciones de sangre, 1,933 hombres y 791 mujeres, en el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, de las cuales 100 han sido voluntarias o altruistas, 57 hombres y 43 mujeres. La estadística citada representa un 3.67% con relación a la totalidad, lo que sitúa al Estado de Colima por encima de la media nacional, 3%. Según datos del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, informó la subdirección del Banco de Sangre. En el marco del Día Mundial de Donantes de Sangre, la institución detalla que las donaciones de sangre contribuyen a salvar las vidas y mejorar la salud, además de la satisfacción de ayudar a otras personas, como mujeres con complicaciones obstétricas, niños con anemia grave, pacientes con cáncer o personas que se someten a intervenciones quirúrgicas y médicas complejas. Donar sangre beneficia a los propios donadores, ya que ayuda a estimular la producción de nuevas células sanguíneas en su cuerpo, reduce el riesgo de padecer infartos y accidentes cardiovasculares, se depuran los triglicéridos, se limpian los niveles de hierro de la sangre y mejora el flujo sanguíneo, entre otros beneficios. Con motivo de esta celebración, trabajadores de salud portarán un listón rojo y éste se colocará en las fachadas de las unidades de salud, además de la iluminación en rojo, al exterior de las mismas. La Secretaría de Salud informa que se han implementado medidas extraordinarias para garantizar la seguridad en el proceso de donación de sangre por el coronavirus COVID-19. Por ello, se atiende a los donadores mediante citas al 31-358-53 y se reciben a 10 de ellos por hora, además de colocar un filtro sanitario para detectar a personas con enfermedades respiratorias y aplicar desinfectantes en todas las áreas. Noticias 12.1, Alfredo Verdusco Ceballos.